Enlace Noticias se dirigió a las calles del distrito a preguntarle a los barranqueños qué opina acerca del nuevo incremento de 250 pesos en la gasolina, que se dio a conocer en las últimas horas y esto fue lo que dijeron. A ver, me parece que los incrementos lo están haciendo como muy rápido, el gobierno está haciendo el incremento muy rápido, eso tiene que ser más acorde a la necesidad del usuario, que es el que echa el combustible a los vehículos, motos y todas esas cosas, entonces me parece que a mí el incremento debe ser más reducido prácticamente. Pues se estimula o se dice que el gobierno va a llegar hasta un galón de 18 mil pesos, imagínese, ahora imagínese un pobre comprando una moto o X, un carro, ya no puede, anteriormente se ponía el de diciembre y en enero y ya no más, no se movía más la tasa, pero ahora cada mes se está viendo que están imponiendo de 200, 250, la otra fue 400. Nos coge como muy desprevenido, pero ya se viene, desde antes se viene dando gobierno, este gobierno que con el tiempo va a seguir subiendo, va a seguir subiendo y nos toca acoplarnos a lo que se esté dando en estos momentos, porque es lo que más hacemos. Crítico está la situación, todo va subiendo y con esto sube todo nuevamente, y según entiendo todos los meses va a seguir subiendo, y todo va a seguir subiendo. No, pues malo porque cada día va a haber más carestía, cada día va a estar más difícil la situación. A pesar de que aún no se ha visto reflejado este incremento en el distrito, los barranqueños manifiestan que esto los toma por sorpresa, además de afectar la economía en general, ya que a raíz de esto todo incrementa de precio.